¿Qué significa la palabra de Dios? Justamente cuando empezamos a recordar el poder de esta palabra, que es vida, empezamos a vivirla de una manera práctica. Esta palabra se vuelve luz en nuestra vida y nos da respuestas en lo concreto de nuestra vida. Entonces, talleres de la palabra de Dios lo vamos a seguir con unas páginas, unos versículos de la Biblia. Siempre lo haré en tres partes. Primero, leerlo. Luego, ubicar el contexto de la escritura. ¿Quién habla? ¿Por qué? Y luego verlo de manera práctica. ¿Qué significa esta? ¿Qué sentido dar a esta palabra? ¿Cómo vivirla en lo concreto de nuestra vida? O sea, ustedes y yo tenemos una vida con muchísimas cosas, responsabilidades, cosas que hacer, a pensar, a prever. Y entonces, ¿cómo esta palabra realmente nos puede ayudar concretamente? Y al final, vamos a repetir otra vez este versículo de la Biblia. Hoy se trata del Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10. Entonces, es importante decir al inicio, Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dice, yo quiero que tengan vida y vida abundante. O una otra traducción en la Biblia latina que dice, yo quiero que mis ovejas tengan vida y que sean llenados de esta vida. Entonces, el contexto de esta palabra de Dios. Primero, estamos en el Evangelio del Buen Pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Entonces, Jesús se presenta como el que guía, como el pastor de las ovejas, como aquel que es capaz, entonces, de enseñar, de guiar, de acompañar a todos los demás. Jesús realmente se presenta como el buen pastor. Y entonces, vamos más allá ahora con esta proposición que hace Jesús. Del punto práctico, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos puede ayudar esta palabra? Volvemos a decir, los demás vinieron, dice Jesús, para robar, quitar. Y entonces, en el versículo 10, Jesús habla y dice, yo vine para que tengan vida y vida abundante. Entonces, yo veo como dos consecuencias. La vida de Dios no es algo temporal, es eterna. Eterna, es plena. Es decir, que finalmente es una vida inmensa, grande, no tiene límites. La empezamos a ver, a pensar, el don de Dios es inmenso. El don de Dios no lo podemos, entonces, tomar así, reducir, limitar, el don de Dios es grande, inmenso. Entonces, eso es la primera constatación, reconocer que es la eternidad. Y entonces, yo lo veo al nivel de la confianza. Primero, confianza en el futuro, confianza en la providencia de Dios, confianza en lo que Dios está haciendo, cómo guía nuestra vida, cómo nos acompaña, confianza en todas las cosas que te suceden a ti. Confianza, porque Dios es tu pastor, una vida plena. Luego, la alegría, porque la vida de Dios es un don de Dios. Entonces, es un don que te hace sentir mejor, alegre. El Evangelio, decía el Papa Francisco, es un Evangelio, una buena noticia que produce gozos, no tristeza. Que produce fuerza, no debilidad. Que produce alegría y no te lleva al mal humor. Entonces, el Evangelio nos llena. Es lo que Jesús nos quiere decir. Y en lo concreto de nuestra vida, hay que recordárselo donde estés. Hay que pensarlo para alimentarse de esta buena noticia que definitivamente Dios nos dice, nos va a llenar. Yo quiero, dice Jesús, que sea una vida abundante. Entonces, si no es voluntad tuya, es voluntad de Dios. Y si nos olvidamos de la realidad, Dios nunca se olvida que nos quiere dar abundantemente su amor, su paz, su fuerza, su luz, su gozo, su presencia. Dios es nuestro Padre. Muy queridos amigos, volvemos a decir esta palabra. Juan 10, 10, ¿la pueden repetir conmigo? Jesús dice, yo quiero que tengan vida y vida abundante. Yo quiero que tengan vida y vida abundante.